En cuanto a este pendiente concurso de globos, pido que no me votéis a mí. Soy bastante mayor ahora y con todos estos años merezco mucho más respeto y misericordia, por favor. También, a través de todos estos años, he beneficiado de experiencias como esa. Pero hay unos en el equipo que no, y uno de ellos espera. Como director de la Arcada, debería tener el gran, gran privilegio de poder pasar por esta experiencia. Porque añadiría mucho, pero mucho, a su papel de director de la Arcada. Y le daría también una oportunidad tan única, única y tan refrescante, que estaría gozando de este privilegio. Entonces, recordad, hay que votar sí a Pera. Muchas gracias.